El servicio de reumatología del hospital Gregorio Marañón es el encargado de coordinar un ensayo clínico a nivel internacional en el que se ahonda en la personalización del tratamiento de los pacientes con la atriz reumatoide. Los detalles nos lo explica Esperanza Naredo, investigadora del estudio. Doctora, muy buenas. Muy buenas, un placer estar aquí. ¿Qué estudia PREDICTRA? Bien, PREDICTRA es un ensayo clínico, es un ensayo clínico en fase 4 que esencialmente estudia el éxito o fracaso de una estrategia terapéutica, vamos a decir, podemos decir muy de moda o muy utilizada en los últimos tiempos, que es reducir la dosis o bien suspender, retirar un tratamiento biológico, particularmente un anti-TNF, un antifactor de necrosis tumoral llamado Adalimumab. ¿Y cuál es el objetivo final o que pretende? El objetivo fundamental, el objetivo primario del estudio es ver si la sinovitis, la inflamación articular detectada por técnicas de imagen de última generación, como la ecografía y la resonancia magnética, son capaces de detectar una sinovitis subclínica, subclínica, que la exploración clínica, que el aspecto clínico del paciente no denota y sin embargo puede existir. Y si esta sinovitis subclínica en pacientes que clínicamente están estupendos puede predecir que al hacer esa estrategia terapéutica o bien bajar la dosis o bien suspenderlo, porque al ser un estudio, un ensayo clínico tiene dos ramas, en unos pacientes se suspende y en otros se baja la dosis, puede predecir el éxito o fracaso de esta estrategia. De hecho el objetivo primario es la resonancia magnética, el objetivo secundario es la ecografía. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética se ha implantado en este tipo de estudios históricamente antes. ¿Y qué papel jugaría en todo esto entonces la inflamación residual? La esencia de la artritis reumatoide y de otras muchas enfermedades inflamatorias de las articulaciones es la inflamación articular. Y la inflamación articular duele, produce discapacidad y daña la articulación para siempre si no se frena. Los tratamientos biológicos, incluido el que estamos hablando, frenan en esta inflamación, no podemos decir que curan la enfermedad, pero sí frenan esta inflamación en un porcentaje altísimo de pacientes. Estupendo, hasta ahí estupendo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el paciente lleva ya mucho tiempo bien controlado, lo que nosotros llamamos revisión clínica, tengo que decir que la crisis económica ha influido en esto, tenemos un problema globalizado de intentar optimizar recursos sanitarios, pero además, y no es menos cierto, que cuando un paciente lleva mucho tiempo muy bien a efectos prácticos curado con un tratamiento empieza a pensar, oiga, ¿y si me lo quita? Oiga, ¿y si me baja la dosis? Esta estrategia que se ha llevado a cabo en la práctica clínica en todo el mundo en los últimos años, podemos decir de una forma un tanto arbitraria, un poco empírica, un poco caprichosa, es decir, sin una base de evidencia, por fin se empieza a poner las bases para que se basen la evidencia. Y entre otros muchos recursos tenemos la imagen y particularmente la imagen, las últimas técnicas de imagen, que son capaces de detectar inflamación muy pequeña, mínima, lo que nosotros llamamos subclínica, que ni el paciente siente, ni el médico con exploración clínica, con evaluación clínica es capaz de detectar, por experto que sea. Sabemos ya que esta inflamación clínica no es intrascendente. Si la dejamos ahí, nosotros llamamos inflamación residual, puede acabar o bien dañando las articulaciones de forma lenta, lenta pero al final las acaba dañando, o puede favorecer brotes de la enfermedad. Por tanto, esta inflamación es importante. Ahora bien, uniendo esto con la estrategia de disminuir o suspender estos tratamientos cuando el paciente lleva mucho tiempo clínicamente bien, por fin sale el estudio que une las dos cosas. Tiene importancia también esa inflamación subclínica o residual para predecir el fracaso o éxito de esta estrategia que hasta ahora está llevando a cabo, vamos a decir, de una forma con muy buena intención, desde luego, consensuado con el paciente, consensuado con los gobiernos, con las autoridades sanitarias, pero un tanto caprichosa. ¿Tiene realmente un papel predictor? Nosotros creemos que sí, nuestra hipótesis es que sí, pero no basta solo lo que creemos, las cosas hay que estudiarlas. Y este estudio tiene la gran ventaja que es la primera vez que se va a estudiar esta posible predicción, vamos a decir, probable predicción, de una forma, en el contexto de lo que se llama ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego. Ni el paciente ni el médico van a saber si están utilizando la dosis reducida o la suspendida. Que es como realmente los datos que obtengamos serán realmente sólidos. Y digamos, asentarán una base muy sólida para que tengamos más evidencia científica de cómo realizar o llevar a cabo esta estrategia terapéutica. ¿Cuándo se esperan los resultados? Bueno, teniendo en cuenta que ha empezado este año y el seguimiento, yo creo que aproximadamente en dos años tendremos ya resultados al menos preliminares, en tres, cuatro seguros. O sea que de confirmarse la hipótesis estaríamos teniendo de alguna forma una forma de predecir la recaída en estos pacientes en los que se retirarían. Tendríamos por fin no sólo la capacidad de elección del momento caprichoso, sino tendríamos datos con mayor o menor valor predictivo de acuerdo a los resultados para poder seleccionar apropiadamente el paciente candidato a hacer esa estrategia y el paciente que no es candidato, al menos en ese momento para hacerla. ¿Por qué? Pues porque tiene esa sinovitis residual detectable por resonancia y o ecografía. Las dos técnicas son muy equivalentes, detectan lo mismo, como decía, la ecografía es más joven, por eso es un objetivo secundario probablemente en el estudio, pero ambas detectan el mismo fenómeno. Detectan con muchísima sensibilidad inflamación articular. Y esa inflamación sí sabemos que puede tener un papel importante para predecir este éxito fracaso o fracaso de la estrategia. Se avanzaría en este sentido hacia la individualización o la personalización. Exacto. Sería una forma más de individualizar. A lo mejor hay otras, pero esta sería al menos una forma de optimizar, no tiene que se utiliza mucho esta palabra, de optimizar el tratamiento al paciente en particular, en el momento particular, porque a lo mejor ese paciente no es candidato hoy, pero puede serlo dentro de dos meses o al contrario. ¿Qué utilidad tendría esto para el Sistema Nacional de Salud en cuanto a ahorro de recursos? Porque además hablamos que la técnica, en caso de que demuestre ser predictiva, tampoco es excesivamente costosa para el Sistema, una resonancia, una ecografía. No. Las dos son inofensivas. La resonancia es algo más escara, desde luego. La ecografía es más data. O sea que si conseguimos demostrar que son equivalentes, probablemente la ecografía juega un papel más importante en la práctica clínica. La importancia, tremenda, porque es verdad que la mentalización, la idea de que hay que optimizar los recursos sanitarios, económicos, sanitarios, en todo el mundo, independientemente de los sistemas sanitarios sean públicos, privados, es algo tremendamente exigido en los últimos tiempos. Quizá la crisis mundial ha precipitado esto, pero más tanto más se pone que va a pasar igual. Y además es de sentido común. Por otro lado, el paciente que está muy bien desea, si no retirar, al menos bajar las dosis del tratamiento. Potencialmente esto implica menos probabilidad de efectos adversos. Hay que ponerse en la piel del paciente. Entonces son, yo creo que por primera vez en mi vida profesional, que no es corta, el deseo del paciente natural y el deseo económico, economicista del gobierno se unen en una causa común. Pero de eso, esa estrategia no vale de nada si al día siguiente el paciente rebrota y vuelve a estar como estaba. Incluso que vuelva a responder el tratamiento. Es decir, ganar un ahorro de un mes a costa de tener un brote de la enfermedad, que son terribles, realmente clínicamente el paciente lo pasa fatal. Es absurdo. Es absurdo. No podemos garantizar que ese paciente nunca más brotará, pero sí tenemos que garantizar, por lo menos tener mucha seguridad, de que va a estar un tiempo largo bien. Y para eso hay que seleccionarlo muy bien. Y por los datos que tenemos, no basta seleccionarlo solo porque lleve mucho tiempo clínicamente bien. No basta porque la mayoría rebrota. Hay que encontrar otros datos. En este caso, estamos estudiando la imagen, pero también el estudio lleva datos analíticos, inmunológicos, como objetivos secundarios. Tenemos que encontrar el perfil del paciente, si no que seguro no va a brotar, que es muy poco probable que brote, al menos en un futuro, podemos decir, cercano o intermedio. Lo que pueda pasar al cabo de años nadie lo puede saber porque es una enfermedad larga, en brotes y bien. Pero por lo menos pensar a un medio plazo que ese paciente casi seguro no va a brotar. Y nuestra acción tiene sentido. Tiene sentido, sobre todo, ético. Que es la base de la medicina. Por encima de la economía y por encima de todo lo demás. Que a veces se olvida en algunos ámbitos. No a nosotros, desde luego. No en el ámbito médico. ¿Cuál es la importancia de ese control estrecho en el paciente con artritis reumatoide? La importancia es que el paciente con artritis reumatoide tiene esa inflamación, esa dichosa inflamación que le está haciendo imposible la vida, que le limita su vida y que además le destruye las articulaciones. Y ese control estrecho lo que hace es optimizar las decisiones terapéuticas. Tanto para aumentar el tratamiento como para disminuirlo en este caso. El problema está en que en la clínica, por hábiles que seamos con nuestras manos, y aunque el paciente cuenta lo que siente, el dolor o la incapacidad, hay lo que como decía antes es una inflamación por encima de ese nivel. Que ni el paciente detecta ni el médico detecta clínicamente. Y sin embargo sí sabemos, esto está demostrado hace años, que puede hacer daño, o que puede favorecer que la enfermedad rebrote de forma muy agresiva. Información residual o subclínica. Esa es la que tenemos que detectar. ¿Cómo hacer un seguimiento estrecho? Clínicamente, por supuesto. La clínica sigue siendo el centro de nuestro acto médico. Pero si podemos complementar eso con más información aportada por las técnicas de imagen, particularmente estas dos, muchísimo mejor. Porque tenemos más información y la información siempre es buena. Siempre. De alguna forma entonces se haría un adecuado control del espaciamiento, ¿no? De tratamiento. Porque ¿cuántos pacientes podrían ser candidatos en cuanto a que la enfermedad parece que remite o que se frena? Podríamos decir así, a ojo, variando, depende de las series, que una vez que un paciente está con un tratamiento biológico, aproximadamente el 60% o 70%, al cabo de un tiempo razonable, que puede ser 6 meses o un año, estaría en condiciones de ser un posible candidato al espaciamiento. En los pacientes en los que se ha hecho este espaciamiento y se ha vuelto a aparecer, o ha vuelto a aparecer un brote por desgracia, una vez que ha aparecido el brote, al volver al tratamiento, ¿se crea de alguna forma algún tipo de resistencia o hay que cambiar en la terapéutica o vuelven a reaccionar? De acuerdo a todos los datos que tenemos, la respuesta es idéntica que la primera vez. Luego debería ser óptima. Bien es cierto que hay pacientes que responden durante un tiempo a un tratamiento biológico particular y dejan de responder a él. Eso también ocurre, independientemente de que se haya espaciado la dosis o no. Eso es algo que hay que asumir. ¿Qué hacemos entonces? Cambiamos a otros. Afortunadamente cada vez tenemos más. Pero el hecho en sí de que se haya suspendido y reintroducido, de acuerdo a la evidencia que tenemos hasta ahora, no predispone a una menor respuesta que la primera vez, afortunadamente. Comentaba que el arsenal terapéutico se ha ampliado, se va ampliando. ¿Cómo es ahora mismo el abordaje de la artritis reumatoide y cómo ha cambiado en los últimos tiempos? Bueno, ha cambiado muchas cosas. Primero que se diagnostica antes, es decir, se ha sensibilizado a la población, a los médicos de atención privada que hacen una labor fantástica y buenísima porque son el primer enfrentamiento al paciente, la primera detección. Los vemos mucho antes. Se dice siempre, se decía desde hace mucho, que los primeros años de la artritis reumatoide son los que marcan el pronóstico a largo plazo. Luego es importante actuar ahí y para jugar hay que diagnosticar primero. Por tanto, los diagnosticamos mucho antes por la sensibilización médica y social que se ha hecho del tema de la reumatología en los últimos, podemos decir, 20 años, 30 años. Después tenemos muchísimos más tratamientos. Tenemos los clásicos, que eran muy buenos y siguen siendo muy buenos, pero cuando fallan los clásicos o no son suficientemente efectivos, tenemos los nuevos. Los nuevos son los biológicos. ¿Cuántos hay? Muchos, cada vez más. Inicialmente hubo uno, hace no tanto, hace 15 años y cada vez tenemos más. ¿Qué implica eso? Realmente no tenemos pruebas que ninguno sea mejor que el otro. Lo que implica es que cuando el paciente, o bien desde el principio, falla a uno o no responde a uno, o falla al cabo de un tiempo, tendremos muchas más opciones para sustituirle el tratamiento. Y el hecho de que falle a uno o varios no necesariamente implica que no va a responder a los demás. Veíamos estas herramientas terapéuticas de los biológicos y recientemente están apareciendo también los biosimilares. ¿Qué podrían apartar a la práctica clínica? Faltan estudios por hacer, faltan estudios sobre todo en fase 4, que es cuando ya están comercializados los fármacos, porque supuestamente son exactamente iguales, pero eso habrá que verlo como todo. Nosotros los médicos somos de los que si no lo vemos día a día no lo creemos del todo. Potencialmente son medicinas, son fármacos equivalentes. Entonces, ¿qué supone a la hora de la verdad? Más opciones. Más opciones y menos precio, que esa es la ventaja fundamental, por eso los han fabricado. Más opciones porque saldrán, se producirán más biosimilares de los que ya hay. Entonces, aunque son equivalentes uno a uno, pero al final serán más número de fármacos. ¿Quién sabe si eso puede ser una ventaja? Y desde luego más ahorro, porque van a salir en principio más baratos, menos caros que los demás. ¿El problema ya logístico entre la farma y las empresas farmacéuticas? Dios sabe, yo soy solo médico no economista, no me dedico a los negocios y bueno, pues en principio puede crear una cierta alarma a lo mejor, podemos decir, empresarial entre ellos. Yo creo que no, que al final todo el mundo saldrá ganando y sobre todo el paciente, que es quien importa. Doctora Nadeo, pues seguiremos muy acerca de esos resultados de ese estudio que lidera el hospital a nivel además europeo. Muchas gracias por habernos acompañado en esa lectura. Me gustaría despedirme únicamente diciendo que muchísimas gracias a usted, las preguntas han sido muy interesantes, pero siempre dando las gracias a mi equipo, al servicio de reumatología del hospital Gregorio de Marañón, porque sin ellos, nada de esto, y definitivamente que yo pueda coordinar el estudio, nada de esto sería posible. Muchas gracias.